La Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas a tres personas por un delito contra la salud pública. La red ocultaba casi 50 kilos de cocaína líquida en cocos frescos a los que habían inyectado la droga. Dos de los detenidos eran de origen colombiano, país de donde procedía la cocaína, y una tercera persona a una mujer venezolana. Los escáneres del aeropuerto detectaron que había un coco en cada caja con una densidad atípica, por lo que se procedió a un examen minucioso de toda la mercancía.